Desde ya, comienza tu observatorio amazónico de información. Comienza tu observatorio amazónico de información. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. En el marco de la semana del Día del Docente, maestros y maestras culminan sus actividades con el Sancocho Circuito Comunal del Magisterio Amazonense en el Boulevard de la 23 de Enero de la Ciudad de Puerto Ayacucho. Estamos acá en el Boulevard de la 23 de Enero en la Ciudad de Puerto Ayacucho. Los circuitos educativos de la parroquia Fernando Girón Tobar y Luis Alberto Gómez, así como de los ejes carreteros también para festejar y celebrar el Día del Maestro, la Semana del Maestro y la Maestra con este Sancocho Circuito. Aquí estamos en medio de estas ollas olorosas con el cariño y el amor de nuestros circuitos educativos. Ese maestro, esa maestra, acompañado también además del personal administrativo, el personal obrero. Es muy significativa para nosotros el gremio docente, ya que estamos reunidos todos los circuitos de acá de Puerto Ayacucho, del 1 al 13, conmemorando lo que es este cierre del Día del Maestro, ya que nosotros necesitamos también festejar y compartir y gracias a las políticas educativas emanadas del Ministerio de Educación, aplicadas aquí por la profesora Lourdes Rodríguez, la cual nos da gran apoyo a que nosotros podamos realizar estas actividades. Con diferentes muestras gastronómicas y buena música, docentes dan culminación a lo que ha sido la celebración del Día del Maestro, esto junto al Poder Popular organizado. En la ciudad de Puerto Ayacucho, el Poder Popular asistió a la jornada de carnetización para la nueva militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, sí, me siento orgulloso de ser amazonense y participar en esta gran carnetización, ya que pertenezco al Poder Popular por la Comuna Libertador 1, y le hago un llamado a las personas que no se han acercado aquí al Partido Socialista Unido de Venezuela, que se acerquen de verdad a una fortaleza para el Partido de Venezuela. Ser un buen revolucionario y tributar y garantizar el bienestar del país y garantizar el bienestar de nuestra independencia y también garantizar nuestra soberanía que hoy, en estos momentos, no vemos por la injerencia de los gringos, de los Estados Unidos. Nosotros cada día tenemos que cerrar filas para que nosotros, como militantes del PSU, estar allí a la vanguardia y cuidar nuestros espacios que cada uno de nosotros hemos conquistado como Poder Popular. Estamos desde el partido del PSUV sacando el carnet del partido. Hacemos el llamado a toda la juventud, a toda la población, a los adultos mayores, a nuestra adolescencia, a nuestras personas que se lleguen aquí a sacar el carnet del PSUV para seguir contribuyendo a esta revolución, para seguir construyendo el socialismo. Con una extraordinaria participación, el pueblo amazonense asistió al llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, a incorporarse como nuevos militantes del partido más grande de América. Desde la ciudad de Puerto Ayacucho, el pueblo organizado acudió al llamado que hizo nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro Moro, a la carnetización de los nuevos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay bastantes jóvenes que están aquí hoy con nosotros inscribiéndose y también algunos adultos que no se habían inscrito. Y si algunas inscripciones al partido habían tenido valor, esta tiene un valor en supremacía, esta tiene un valor en grado mayor, porque la gente hoy, en este momento, está dando un paso al frente a pesar de los difíciles momentos por los que estamos pasando. Nosotros compartimos la Venezuela libre, la Venezuela de todos, la Venezuela democrática, que hoy pasa por dificultades, que hoy nuestra juventud tiene problemas, pero que sabe que en el marco de este proceso revolucionario que hoy encabeza nuestro presidente Nicolás Maduro, es que vamos a salir adelante. Hoy se han venido movilizando durante todo el día nuestras redes de articulación y acción socialista, que junto a nuestros jefes de calle, nuestros líderes de comunidad del partido, hemos venido incorporando a esa nueva militancia del partido. Hacemos el llamado al resto de la militancia a que una vez más probemos nuestra organización que hemos venido construyendo durante todo el año pasado y que segura que estamos, vamos a seguir fortaleciendo en este año 2020. Disfrutando de música en vivo y desde la comuna Alexis Moncada, el Poder Popular organizado se movilizó masivamente para acudir al registro de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela. El pueblo organizado se concentró en la Plaza Bolívar para conmemorar una fecha histórica para nuestro país, como la es el 23 de enero en la ciudad de Puerto Ayacucho. Nos encontramos aquí reunidos en la Plaza Bolívar del Estado Amazonas para conmemorar este 23 de enero, un día histórico, un día en que el pueblo se levantó para poder luchar por nuestro derecho, por este país que tanto amamos, que tanto queremos y no vamos a permitir que ningún país extranjero, ninguna fuerza pacista venga a acechar a nuestro país. Por eso hoy estamos haciendo acto de presencia, día a día nosotros estamos en movimiento, en la calle, demostrándole a la gente del imperio que no le tenemos miedo, que nosotros vamos a seguir batallando, no tenemos edad para quedarnos en la casa, para no estar despiertos. Nosotros les transmitimos ese pensamiento y ese mensaje a nuestra juventud que hoy por hoy nos está acompañando aquí en la Plaza Bolívar. Como todos los 23 de enero debemos salir de este pueblo organizado, este pueblo amazonense, a luchar para seguir adelante por esta gran revolución, una revolución que nos dejó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, para que sigamos dándole al pueblo nuestra libertad. De esta manera el pueblo organizado ratifica una vez más su compromiso con la patria por la libertad y la soberanía venezolana. Desde el Estado de Amazonas, en la Cámara Ángel Brito, reportó para ustedes María Azuleta, para tu Observatorio Amazónico de Información. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Amazonas. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Amazonas. Observatorio Amazónico de Información. Observatorio Amazónico de Información.